El hipódromo quinto centenario Giorgeni Martínez hace entrega a Leo Campeón Martínez propietario de ese magnífico ejemplar Marín Sacuí Nosotros somos hípicos de siete madres que defendemos a la familia hípica y por eso le vamos a mandar a la inquieta Felicis con su alto trabajo de dedicación y alimentación Bueno, primero que yo digo Dios siempre nos acompaña que después la actividad de buenos entidades y porque amamos a este político Ustedes deben lograr contar esto va a contar con las personas y hoy somos los guiches de la IPC ¡Bravo, bravo! Bueno, la palabra de Leo Campeón Martínez el coronario de los años de la familia de la República Dominicana en toda su historia aquí y en el coronario que es su historia aquí también Ha conseguido ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Río Venezuela! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Les doy las gracias precisamente! Colorado el centro del señor